La fecha es bastante particular, normalmente no arrancamos tan temprano, pero este año el calendario, sobre todo para juveniles, arranca el 4 de marzo, que sería un torneo preparación juvenil. En el caso nuestro nos preocupa más la parte formativa y física de los chicos, con lo cual arrancamos hoy unos días de preparación física exclusivamente y después le iremos agregando pelota y cosas de juego y demás. En cuanto a los chicos, por suerte tenemos categorías numerosas, hace años que el club viene trabajando y muy bien en todo lo que son infantiles, juveniles, así que creemos que vamos a tener un buen año. Y los chicos se prenden, vienen, más allá de esto, calor, se ve que están con ganas de volver al club. Mirá, este es un deporte que si no te gusta lo que haces o no sos fanático, es muy difícil llevarlo adelante, requiere mucho sacrificio, requiere compromiso, requiere esto, venir, no hay sábado, no hay domingo, no hay lunes, y los chicos, te diría que muchos, no sé si nos estaban esperando, a ver si le eché y arrancamos, así que por suerte estamos muy bien. Bueno, ¿se viene un año intenso? Sí, es un año bastante largo, por lo menos arrancamos el 4 de marzo con juveniles, el plantel superior, por haber salido campeón, va a jugar un torneo regional importante con equipos de Neuquén, incluso de Ushuaia. Este año se va a invertir el torneo austral, en vez de jugarse la segunda etapa del año, se va a jugar la primera etapa del año, así que te diría que arrancamos unos primeros seis meses fuertes, intensos, con mucha actividad, así que va a estar entretenido. Ahí hay una razón por la cual empiezan tan temprano, ¿no?, la pretemporada. Y un poco los calendarios te van obligando a acomodar las cosas, y si bien creo que vamos a tener bastante más chicos, porque conozco chicos de varias categorías que están de vacaciones, el número con el cual estamos arrancando es alentador, es muy bueno, estamos contentos, digamos. Gracias.